Ya nos queda un solo fin de semana largo de acá a la temporada, que es el del 8 de diciembre, pero nosotros seguimos con esta modalidad de trabajar todo el año, que creo que nos ha dado un excelente resultado y ha funcionado más que bien. Creo que tuvimos un octubre de excepción, noviembre va camino a lo mismo, así que estamos apostando a todo el año, a esta Mar del Plata de todo el año, que está brillando y que nos vuelva semana a semana a ser la ciudad más elegida por todos los argentinos. Así que ese es el camino, me parece, seguir potenciando eventos, potenciando congresos. Acabamos de presentar este congreso de mujeres para el 2024, no es tampoco pensar en el día de mañana, sino pensar en los próximos años y estar cargando de congresos, aprovechando esta ventana que rompió la pandemia, que rompió los congresos que estaban programados y que existían, salir a captar en forma muy agresiva congresos y convenciones, para que los próximos años no estar haciendo este trabajo tan inminente y tan sobre la fecha. Así que creemos que es una oportunidad única y que Mar del Plata la está aprovechando. Si todas fueron buenas este fin de semana largo, ¿qué es lo que se espera para el próximo de diciembre? Lo que nos está llevando esta planificación es que todos los fines de semana son buenos, más allá del clima. Obviamente que el clima conspiró este fin de semana y eso evita la llegada de lo que nosotros llamamos el turismo de cercanía. La gente que está mirando el pronóstico y te viene, que son alrededor de 20, 25 mil personas, se mueven de esa manera, lo tenemos medido. Bueno, esa gente obviamente veía cómo iba a estar el clima y dijeron, no vamos, pero también te compensa con lo que sucede un fin de semana como va a ser el que viene, que va a estar fantástico y esa gente está mirando y ya está haciendo las reservas. Así que creemos que Mar del Plata ya es un destino, está entre las primeras opciones que la gente en cualquier lugar de la Argentina piensa y eso es lo que nosotros buscamos. Cuando vos pensás, estás sentado, no sé, en Córdoba y pensás a dónde me voy, que en las tres primeras opciones se te cruce por la cabeza Mar del Plata y sea una opción. ¿Hay algún porcentaje sobre los turistas que llegaron a la ciudad? Sí, tuvimos 184 mil arribos durante la semana y 102 mil arribos exclusivamente para lo que es el fin de semana. También tuvimos un porcentaje más alto en ocupación hotelera porque ya venía con una ocupación anterior cargada la semana porque habíamos tenido muchos congresos y convenciones y la feria de las universidades y eso hizo que hubiera mucha gente en la ciudad, así que venimos teniendo números que son récords.